Muy buenas chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Os imagináis empezar los vídeos a cinto serio en plan... Buenos días, hoy vamos a hablar de cómo preparar almóndigas con tomate. Yo tenía un amigo que cuando se enfadaba conmigo y tenía que ir a comprar pienzo para su perro a mi tienda, siempre llegaba de esta forma. Buenos días, dame dos euros de pienzo de perro y rapidito. Pero hizo como si no me conocía de nada. Yo le despasaba los dos euros y a la bebe meaba de risa y le decía que yo, que te pasa loco, a lo que él me contestaba todo enfadado. A mí no me pasa nada, solo quiero mis dos euros de pienzo e irme de aquí lo antes posible. Lo peor es que a veces no tenía ni idea de por qué estaba enfadado conmigo. La mayoría de veces yo no les daba ni cuenta y se quedaba así para ver si yo le decía algo. Después de por lo menos cinco minutos ya la cosa como que incomodaba un poco y yo por pena le decía Y yo, has dicho el nuevo juego que va a salir para el mes que viene o le decía cualquier otra cosa y se le quitaba el enfado en 0,05 segundos. Pasaba de ser este a este. El pobre solamente quería llamar la atención. Pero a lo mejor a la semana siguiente hacía lo mismo otra vez. Bueno y ya que hemos sacado el tema de hablar de algo de mí, ¿por qué no cuento una historia de... Esto para que no lo sepa es una serie de vídeos que yo hacía que contando con este ya ha pasado por tres canales distintos. Sí, porque este no ha sido mi primer canal. El primero era de juegos. Ahí yo hacía vídeos y directos de juegos y la gente flipaba en colores con mi maestría manejando el mando. Era imparable, no había enemigo que se me resistiera. Las personas al ver el nombre del Berman635 lloraban y directamente me daban su escaldorada suplicando por sus vidas. Vidas que yo cruelmente les arrebataba. Luego me creé este canal que empecé con TOS que luego lo convertí en un poco de todo y posteriormente otra vez en TOS. Y hoy en día es lo que veis. Que no sé ni cómo llamarlo. Total, que este canal ha dado más vueltas que el disco de GTA V de Danny Ray. Y en ese transcurso de tiempo también me creé otro canal llamado Hablando con Berman. Canal en el que solo salía yo y os contaba cosas. Vamos, más o menos como hago ahora, pero sin poner mi cara preciosa. El caso es que las aventuras de Berman empezó en el primer canal como una idea innovadora en la que yo os contaba mis historias, alargándolas un poco, y vosotros pues la excusabais. Lo mejor es que a la gente le gustó y no sé por qué dejé de hacerlas. Pero vamos, que hoy es el día que vuelvo con esa excepción y con una historia que os dejará a todos con la boca abierta. Porque yo no he sido siempre este chaval bueno, amable y simpático que veis ahora. Vamos, que no me estáis viendo, pero os lo imagináis más o menos. A veces yo también he hecho algunas travesuras. Hoy os voy a contar la historia de cómo dejé a todo un colegio entero encerrado en el recreo. Que si lo piensas bien no estaban encerrados, ya que estaban al aire libre y podían escaparse cuando quisieran. Solo tenían que saltar una tapia de 4 metros y medio de altura y ya está. Todo empezó cuando me puse algo reverde, al repetir de curso. Hasta entonces yo era un niño super ultra mega tímido que no hablaba ni para decir hola. Fue una época en la que pasé de ser un niño corriente de 10 años como todos los de la clase a tener 11 y los demás tener un año menos que yo. Ahora yo era el maso alfa de la clase. Que me acuerdo perfectamente cuando entré en esa nueva clase que la simpática, repito, la simpática de la profesora dijo cuando ya estábamos todos sentados en nuestro propite y yo al final en una esquina de la sala. Niños, este año tenemos a un nuevo alumno entre nosotros. Lo siento, no sé poner voz de mujer, no me sale. Que salga por favor y que se ponga aquí delante de todos nosotros para saludar. En ese momento yo me acordé de toda la familia de la maestra y tuve que levantarme mientras todos los niños me miraban y tuve que decir hola, me llamo José Javier. Todos se quedaron mirándome y callados por lo menos 10 segundos que a mi me parecieron 40 minutos. Porque imagínate unos 30 niños mirándote fijamente y totalmente en silencio. Lo bueno es que después de esos fatídicos 10 segundos un niño rompió ese silencio. Un niño que estaba en mi clase el año atrás y que repitió unos años atrás y que dijo ese día en medio de toda la clase ¡Ello! ¿Qué pasa a pisar? Para quien no lo sepa yo soy de Cádiz y en Cádiz la gente dice ¡pisa! Yo en ese momento me quedé un poco impactado y no me acordaba de él pero me hice el tonto y dije ¡¿Qué pasa a pisar?! Ese niño estuvo en mi clase anterior 5 años y nunca tuve contacto con él pero ese día para mi era como un ángel que había caído del cielo. Ya que me salvó de ese silencio tan aterrador que también la profesora pudo haber dicho algo en esos 10 segundos. Pero yo creo que estaba hasta disfrutando viéndome sufrir porque los profesores algunas veces son más hijos de puta que los propios alumnos. Sin ir más lejos yo una vez estaba en mi clase sin hacer nada y de repente dijo mi maestra ¡José Javier la directora quiere verte! Que yo pensé ¿para qué coño me quiere ver a mí esa mujer? Bueno entonces yo no sabía dónde estaba el despaso de la directora y le pregunté a la profesora que a dónde me tenía que dirigir. Y me dijo la tía en voz alta para que se enterara toda la clase ¡Si quieres te hago un plano! En ese momento toda la clase empezó a reírse pero de una forma exagerada y yo no entendía nada Así que me dijo la profesora ahora en voz floja que ya me lo podía haber dicho antes a fin ¡Sal de aquí! ¡Tira para la derecha y luego en el pasillo busca el despaso de la directora! Cuando yo salí descubrí por qué la clase se reía tanto y era porque estaba literalmente a 10 pasos de mi clase. Pero vamos que seguro que más de uno de los que se reía tampoco lo sabía Solo que quisieron seguir la corriente a los demás como cuando no entiendes un siste En plan ¡Jeje! ¡Jeje! ¡No sabes tonto! Y después en su móvil nota Buscar el despaso de la directora Bueno volvamos a la historia principal El caso es que ese sabal era más malo que el barto ¿Y qué pasa cuando te juntas con un niño malo? Que te vuelves también malo Si, si, el malo siempre convierte al bueno en malo Nunca pasa al revés Ya puedes ser la persona más buena del mundo Que si te juntas con una persona mala te conviertes en un cabrón A lo mejor nunca llegas al nivel de maldad que tiene él Pero te conviertes en un ser despreciable Bueno, tampoco para tanto Que éramos niños Pues resulta que un día cuando estábamos en el recreo A mi nuevo colega extrañamente le entró unas ganas repentinas de irse rápido a clase Que yo pensé Se estaba cagando Porque era rarísimo ya que nosotros siempre éramos los últimos en entrar en clase En mi colegio para salir de recreo Todos los alumnos tenían que pasar por un pasillo En el que había una puerta que siempre estaba abierta Y cuando llegamos a esta puerta creo que ya os estáis imaginando lo que pasó Me dijo mi amigo como si se lo hubiese ocurrido ahora Que yo pienso que no fue así Porque era raro que se quisiera ir rápido de recreo ¿Qué pasaría si cerramos esta puerta? Y yo pues sin pensarlo dos veces me fui hacia la puerta y la cerré Claro, yo no pensaba en las consecuencias Vamos que con esa edad nunca se piensa en las consecuencias Bueno y que tampoco era una cosa tan mala Era solo cerrar una puerta El próximo niño en llegar a ella solo tendría que agarrar el pomo y abrirla Pero si estoy contando esta historia es porque no fue así de fácil Cuando llegamos a la clase estábamos solos El tiempo pasaba y no venía nadie Cada minuto que pasaba yo me ponía más nervioso Yo pensaba La he cagado Mi amigo sin embargo estaba meándose de risa Claro, porque él no fue el que cerró la puerta Tuvo la idea Pero no la cerró Al cabo de por lo menos unos 15 minutos Empezó a llegar los compañeros de clase Y decían todos ¡Hostia, pare la que se ha liado! Yo haciéndome el tonto Preguntaba ¿Qué ha pasado? ¡Pero qué ha pasado! Y me decían Que yo que alguien a cerrar la puerta del pasillo Hice a formar una cola de gente increíble Y todo el pasillo abarrotado de niños Hasta la boca No cabía nadie más Resulta que esa puerta como dije antes No se abría fácil Sino que una vez cerrada Tenía que abrirse con llaves Unas llaves Que tenía el conserje Y que del tiempo que no sabría Ni el propio conserje Sabía dónde estaba Al final la encontró Y no pasó nada Solo que perdimos Un cuarto de hora Todo el colegio Vamos Que estaban todos contentos Pero la historia No acaba aquí Ahora viene lo más gracioso Una vez que ya estábamos Todos los alumnos en sus clases Llegó la profesora más mayor del colegio Que era conocida por su mal carácter Todo el mundo le tenía mucho miedo Pero al final resultó ser solo una leyenda urbana Porque cuando yo entré en secundaria La conocí y era todo lo contrario Nos daba hasta los resultados del próximo examen Vamos Que siempre sacaba un 10 con ella Yo recuerdo llegar a mi casa Súper contento y orgulloso Diciendo a mi madre Que mirara la pedazo de nota Que había sacado su hijo Mi madre también se ponía contenta Hasta que veía las notas De las otras asignaturas Bueno pues Esa profesora llegó a la clase Con una cara que parecía Que había comido algo en mal estado Y nos dijo a todos Ya hemos dado con el causante De lo que ha pasado hoy Si alguien tiene algo que decir Que lo diga ya Si no Habrá fuertes consecuencias Yo me quedé impresionado Y pensé O había otra puerta en el colegio O no habían encontrado al culpable Obvio porque era yo Y decían eso Para que el verdadero causante Se sintiera mal Porque hayan cogido a un inocente Y dijera que había sido él Yo la verdad me mantuve callado Y nunca se lo dije a nadie Mi amigo hizo lo mismo Así que fue un secreto Que nunca revelamos Hasta hoy Pero no creo que esta noticia Llegue a mi colegio A no ser Que compartáis este vídeo Sin parar Y la molareja De esta historia es Que si no te acusan De algo que has hecho Quédate callado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!